Así nací, así viviré, y así moriré, alegría y triste Desde que yo vine al mundo, mi vida ha sido una mezcla De dicha pena, amargura, de alegría y de tristeza Porque la felicidad desde que nací no existe Existen momentos bellos y momentos muy felices Un día amanezco contento, otro día quiero llorar Un día amanezco muy triste y otro día quiero cantar Un día muy enamorado, otro desilusionado Un día lleno de dulzura y otro día bien amargado Así nací, así nací, así viviré, y así moriré, alegría y triste Así nací, así viviré, y así moriré, alegría y triste Un día me siento ser, que tiene el mundo en sus manos Otro día siento que el mundo se me viene abajo Un día el hombre más querido, otro día el más despreciado Un día el hombre más dichoso, y otro día el más despiciador Y sé que así viviré, hasta el final de mis días Con un poco de tristeza y con un poco de alegría Yo soy como esta canción, me retratan lo que dice Desde el día en que yo nací, soy alegre y triste Así nací, así nací, así viviré, y así moriré, alegría y triste ¡Cachimo! 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 Así nací, así soy, así viviré, y así moriré, alegría y triste Así nací, así viviré, alegría y triste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.